El municipio de Barbosa lidera con el área metropolitana del Valle de Aburrá los siguientes proyectos ambientales de educación, gestión social y convivencia. En gestión ambiental se han sembrado 9,706 árboles en el Plan Siembras del Valle de Aburrá. También se han hecho mantenimiento a 400 árboles urbanos de las redes ecológicas asociadas a las Quebradas La López y Aguas Calientes. Nueve hectáreas reforestadas en el Volantín y Altamira Las Peñas recibieron mantenimiento junto a los 1,156 metros cuadrados de espacio público verde en Villa Roca. El área metropolitana atendió 14 emergencias ambientales por situaciones que pusieron en riesgo el medio ambiente. Además, 17 predios del municipio fueron priorizados en la estrategia Banco II Metropolitano del Valle de Aburrá. En gestión integral de residuos sólidos desde el área metropolitana, se acompaña al municipio en el fortalecimiento de la cadena del reciclaje, manejo de residuos peligrosos. También se llevó a cabo la jornada posconsumo con la participación de 497 personas y seis jornadas pedagógicas en sitios turísticos. Vale destacar que en un trabajo conjunto con Corantioquia fueron creados y fortalecidos 18 sistemas de aprovechamiento de residuos orgánicos para producir 6,6 toneladas de compost. Y seis empresas del municipio fueron asesoradas en prácticas de producción limpia y consumo sostenible. En el plan quebradas, se interviene la microcuenca La López con todas sus quebradas. En la calidad del aire en Barbosa, se ha realizado control de emisiones a fuentes móviles a 163 vehículos de transporte público y 3,430 vehículos particulares. Además, se instaló una estación de monitoreo de calidad del aire y se socializó el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, Pigeca. En el mes de octubre, se declaró el corregimiento El Atillo de Barbosa como área libre de fauna silvestre en cautiverio. Educación y cultura. Ya el municipio de Barbosa cuenta con 10 nuevos hogares ecológicos en la vereda Alperico, 30 sistemas de agricultura limpia y 90 personas capacitadas en agroecología y sistemas de alimentación saludable. La gestión social del área metropolitana ha permitido que 110 personas fueran capacitadas en 13 talleres de cartografía social. También, que muchos de sus habitantes conocieran las obras de las 38 instituciones educativas a intervenir en el área metropolitana. Gracias a la articulación interinstitucional, el área metropolitana acordó con la Administración Municipal el acompañamiento y sensibilización en los programas de Juventud, Aso Comunal y Presupuesto Participativo. También se impulsó el tema de género con el proyecto Las Mujeres del Área Metropolitana del Valle de Aburrá construyen seguridad y convivencia, en convenio con la Unión de Ciudadanas de Colombia. Gracias. 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 Gracias.